hola muy buenas a todos soy gatoxica estamos en otro vídeo de mobile legends y en esta ocasión y como habrás visto en la miniatura y título de este vídeo hoy les traigo los 10 mejores héroes en rang si es que nos fijamos en las estadísticas oficiales de mobile legends de los héroes con mejor winrate a nivel global en los rangos de gloria mítica en adelante así que antes de empezar solamente a pedirte un pequeño favor y que te suscribas y todavía no lo hiciste no cuesta nada y en serio a mí me ayuda y me incentiva un montón más ahora porque cada vez estamos más cerca de los 100 mil suscriptores ahora sí sin más comencemos y en el puesto número 10 tenemos a chip si chip se queda al puesto número 10 con un 53,82 por ciento de winrate la verdad que muy bien pero a también chip es uno de los héroes más baneados actualmente y creo que sí es bastante justificado es un héroe que puede llegar a aportar muchísimo en las tf con el portal te pueden caer todos encima y es totalmente un problema después del último bus que le dieron a chip quedó muy fuerte y ahora se le viene un próximo cambio donde van a donde chip va a poder usar el portal de la cuarta habilidad sin la necesidad de ir hasta donde están los dichos portales eso para mí va a hacer que todavía esté más fuerte así que chip se queda con el puesto número 10 y para mí es de las mejores opciones para ir roamer vamos ahora con el puesto número 9 y tenemos a maya con un wey rey del 53,87 por ciento pero acá hay que aclarar algo que si bien está entre los 10 héroes con mejor winrate maya actualmente no es una heroína tan popular tiene un porcentaje de piqueo diría yo hay bastante bajito pero bueno eso no quita que tenga un buen winrate si me preguntan a mí por más ya creo que en algunas partidas puede ser una muy buena opción pero su punto de ir quizás siga siendo el el cc así que más ya buena opción para mí pero depende de la partida seguimos ahora con el puesto número 8 y tenemos a florín con un winrate del 54,37 por ciento florín en este caso si tiene un poco más de popularidad en cuanto a piqueo que maya por ejemplo y además flores ya meses anteriores estuvo entre los héroes con mejor winrate ya saben que el potencial de florín es la curación a mí no me gusta tanto florín porque el early me parece que es bastante débil pero si llega a ley si se vuelve muy poderosa y puede cargar la partida porque en la curación que tiene bueno es demasiada quizá le falta un poco de cc pero bueno lo compensa con la alta curación que tiene así que florín se queda con el puesto número 8 vamos con el puesto número 6 y tenemos a popol y cupa con un winrate del 54,82 por ciento tal vez no es de los más piqueados pero tiene un porcentaje piqueo bastante decente y bueno popol y cupa también meses anteriores bien estando entre los héroes con mejor winrate para mí es un tirador bastante completo tiene buen daño muy buen daño diría también tiene buena defensa y además tiene eso de que te puede llegar a dar visión en el mapa gracias a las trampas que va colocando así que para mí sin dudas popol y cupa si sigue siendo uno de los mejores tiradores en el puesto número 6 tenemos a edith con un winrate del 55,07 por ciento la verdad que acá ya empezamos a ver winrate bastante alto y también edith tiene actualmente un porcentaje de piqueo también bastante alto así que sin dudas la está rompiendo edith edith que para los que ponen más nuevos es una tiradora pero a la vez también es tanque sería un tanque tirador y eso hace lo hace especial la hace especial edith porque si bien tiene mucho aguante cuando se transforma o sea sale de su robot y se vuelve tiradora también tiene muchísimo daño así que edith totalmente recomendada por ejemplo si quieres ir a la línea de experiencia continuamos ahora con el puesto número 5 y tenemos a el dios bain con un winrate del 55,98 por ciento la verdad que bain la está rompiendo actualmente tanto en winrate como en porcentaje de piqueo porque también tiene uno de los porcentajes de piqueo más altos actualmente bain un héroe que se lo lleva en el rol de jungla creo que es el mejor rol para llevarlo también puede ser experiencia pero como jungla rinde una barbaridad en cuanto a la build bueno se lo usa de build de físico pero algunos también lo usan de mágico creo que no está tampoco mal ir de mágico pero preferiblemente para muchos es mejor la build de físico así que bain bueno está demostrando con el winrate y con su porcentaje de piqueo que es actualmente uno de los mejores héroes para la jungla vamos con el puesto número 4 y lo tenemos a sas así es el dios cucaracha aunque en este en esta posición creo que no sorprende a nadie sas actualmente tiene un winrate de 56,04 por ciento también en popularidad muy alto pero también en porcentaje de baneo quizás de los héroes más baneados actualmente así que este puesto creo que no sorprende a nadie sas sigue estando muy roto lo nerfearon un poco pero me parece que va a volver a recibir más nerfeos porque si no es imposible piquearlo y que los maizas lo podamos disfrutar y en el puesto número 3 lo tenemos a otro dios a digi si el pollo se queda con un winrate del 56,73 por ciento la verdad que altísimo pero en este caso quizás no es de los héroes más piqueados tiene un porcentaje de piqueo no tan alto pero tampoco tan bajo digi que creo que si es una buena opción sobre todo cuando tenemos que hacer counter a algunos héroes que tienen mucho cc como por ejemplo atlas un digi es su counter principal también podría ser de tigreal así que en esas ocasiones creo que digi te salva las papas y también es un soporte que tiene bastante buen daño si es que le metes en la wheel un poco de daño así que digi se queda con el puesto número 3 y seguimos con el puesto número 2 y acá me parece que tampoco hay ninguna sorpresa porque se lo gana gilos con un winrate del 56,77 por ciento también de los héroes más piqueados y también quizás el héroe más baneado con un 80,07 por ciento de porcentaje de baneo bueno gilos como les dijo no es una sorpresa es un tanque durísimo la verdad que cuando no estaba siendo tan baneado tener un gilos en contra era un dolor de cabeza casi seguro la perdías porque era imposible matarlo y peor todavía si iba a gilos jungla porque tenía daño y encima no se moría nunca y en el puesto número 1 la tenemos a ella así a lolita con un winrate del 63,41 por ciento una locura le sacó una diferencia muy grande al puesto número 2 que era gilos con 56,77 bueno en este caso lolita 63,41 en cuanto al porcentaje de piqueo no es el más alto pero tampoco es el más bajo también tiene cierto porcentaje de baneo me imagino que en algunos servidores la están baneando la verdad que lolita recuperó el trono porque durante mucho tiempo siempre fue la heroína con mejor winrate actualmente es una tanque muy molesta diría yo que te puede hacer counter a la mayoría de héroes por gracias al escudo que ahora te rebota el daño eso es muy molesto y también diría yo que la sentía lolita últimamente como una tanque muy dura muy difícil de matar así que lolita se queda con el puesto número 1 y bueno gente hasta acá llegamos entonces con el vídeo de hoy dejame tu opinión en los comentarios que te parecen estos héroes del top los estoy leyendo y ya sabes si te gustó dale like y suscribite si todavía no estás suscrito nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo chao